¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer? El cáncer es un padecimiento que se origina a partir de unas células que no mueren luego de cumplir su función y ciclo de vida, sino que comienzan a replicarse en diferentes partes del cuerpo de manera anormal, lo que da paso a la formación de un tejido maligno. Recuerde que usted puede reducir su riesgo de adquirir cáncer siguiendo las recomendaciones de los profesionales y cumpliendo con chequeos médicos regulares que le permitan descubrir esta enfermedad antes de que sea demasiado tarde. Algunas recomendaciones que podemos dar acerca de cómo prevenir el cáncer, cómo evitar tener cáncer, en varias hay generales recomendaciones. Una de ellas muy importante que me gusta trabajar mucho es el estrés. Acostamos tarde, no dormimos bien y estamos todo el tiempo preocupados por el trabajo. Eso es un factor también desencadenante de cáncer. Lo otro es la alimentación, definitivamente es fundamental, una adecuada alimentación, hacer adecuada actividad física por lo menos tres veces a la semana, tomar de 1.5 a 2 litros de agua al día es muy importante. Y finalmente, asistir a las citas médicas, a los chequeos para prevención de todo este tipo de enfermedades, tanto enfermedades oncológicas en este tipo del cáncer, como también las derivadas de la obesidad.